Soy Pablo Garayzar, mucha gente me conoce como Chipi también, y soy profesor e investigador, trabajo en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Ingeniería, y luego también colaboro con algunos grupos relacionados con cultura libre, software libre, y entornos similares. Estoy intentando acercarme también a otras comunidades ya existentes, como la comunidad Maker, pero bueno, todavía no he dado el paso, entonces tengo cierta experiencia en algunas comunidades y soy un aprendiz en otras. En esta charla me sitúo también desde el plano totalmente aprendiz, porque me he metido en un jardín que no controlo del todo, pero sobre todo lo que me interesa es generar ciertas preguntas o ciertas dudas, y que entre toda la gente que nos juntemos, o durante todo el hackathon, pensemos también un poco en esta vertiente más ideológica, o más social, política, de la tecnología. Casi siempre se vende como que la tecnología es la solución a un montón de problemas, también causa muchos otros, y me gustaría también que pensáramos sobre ello, y como algunas decisiones que parecen triviales en cuanto a tecnología, pues tienen su influencia en la sociedad y en las ideologías que se generan en torno a ellas. Un poco por ahí iría la cosa. Gracias por ver el video.